hola como andan buenos días acá les traigo un videito para mostrarles el nuevo evento que tenemos en el server se llama ruedo de la muerte acá les voy a mostrar de qué se trata es un evento nuevo que hemos creado en esta cueva van a venir por acá no se permite la entrada de dinos acá estamos haciendo ingreso al ruedo de la muerte vienen por acá toman asiento en las gradas y presencia en el gran evento que vamos a tener acá que tenemos preparado choque de animales muy potentes mucho más poderosos que los que podemos poner en el coliseo y enfrentamientos de personas o de personajes contra animales le vamos a facilitar todo le vamos a dar sacos de dormir le vamos a dar armadura en esa caja fuerte azul que ven van a tener acceso a armadura van a tener acceso a energizante a comida agua todo sacos de dormir todo para que puedan colocar y desafiar a las grandes grandes bestias que vamos a poner en este nuevo evento el ruedo de la muerte hoy inauguramos así que son bienvenidos vengan sin nada se van a llenar de premios obviamente los más poderosos de lo que se animen los esperamos por acá el ruedo de la muerte los espera un fuerte abrazo chau chau chau